¡Largaron el premio Mora en mí! Salen muy agrupados los competidores, trata de hacer a la verantera el 3, pequeña ventaja sobre el 2, el 6, el 10 abierto, viene corriendo el 11 del fondo, lo viene haciendo el 7, por dentro el 4. Han descontado los primeros metros de carrera con lucha en la verantera. Cabeza a cabeza por la primera ubicación, por dentro el 2 abierto el 3. A la tercera ubicación lo viene haciendo el 10 al pescuezo el 11. En la quinta ubicación viene corriendo por dentro el 6, más abierto el 7 y por dentro el 8. Pasan la señal indicatoria de los mil metros, domina el 3, estira medio cuerpo de ventaja sobre el 2 y el 10. A la cuarta ubicación gana terreno el 11, por el centro de la pista el 8, más abierto el 7. Desde el fondo viene corriendo a 4 cuerpos el número 6. Van a pasarse a la señal indicatoria de los 800 metros, continúa la lucha en la verantera. 3 y 10, 10 y 3. A medio cuerpo lo viene haciendo el 11, por el centro de la cancha, apareados el 8 y el 7. A varios cuerpos viene corriendo por dentro el 2, abierto el 6, gana terreno el 9. Desde el fondo el 5, el mitad del codo. Varios competidores en lucha por la primera ubicación. 10 pequeñas ventajas sobre el 11, abierto el 9. Más abierto el 7 que viene ganando terreno. Por dentro el 3 a varios cuerpos el 9. En los 400 van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hace de estos instantes, pasa a comandar la carrera abierta. El 7 va estirando ventajas sobre el 3, el 11, el 10 y el 8. Descuentan los últimos 250 metros para el disco. Se va afianzando la vanguardia. El 7 va estirando varios cuerpos de ventaja sobre el 3, el 11 y el 8. Último, sí, el metro para el disco. Corre fácil la vanguardia número 7. Pocos metros para el disco. Se va a imponer el competidor número 7 con Alcide, corona, espínola. Varios cuerpos de ventaja sobre el 3, el 11, la cuarta ubicación para el 8. Y en ese orden, cruzaron el... Varios cuerpos de ventaja sobre el disco. Varios cuerpos de ventaja sobre el disco.